Hola, soy José Raez, responsable de comunicación y escritor en Riders of the Broken Planet. Hoy os vamos a hablar de Doldren. Doldren es un nativo del planeta roto que se ha unido al equipo de Harek por razones que realmente nadie comprende muy bien, porque es, a diferencia de Shai y del propio Harek, una peculiaridad dentro de los nativos del planeta roto, que como sabéis son unos seres pacíficos y que han renunciado a la violencia. Pues bien, Doldren es todo lo contrario. Doldren es un asesino sediento de sangre. Doldren es un personaje muy versátil a la hora de utilizarlo en las partidas de Riders of the Broken Planet. Realmente es una peculiaridad común de todos los nativos del planeta roto el que tienen niveles de estrés muy bajos, ya que ellos están acostumbrados a utilizar el Aleph. Sin embargo, en Doldren se extiende esta habilidad incluso hasta el punto de que no se estresa disparando las armas. Sin embargo, todo esto cambia cuando Doldren utiliza su habilidad especial y es que su poder le permite proyectar su esencia y materializarse a espaldas del enemigo. Esto es obviamente una gran ventaja, pero hay que tener en cuenta que mientras este proceso se lleva a cabo, su cuerpo se queda estancado en el punto de inicio y con un alto nivel de estrés, con lo cual es muy fácil verle en el campo de batalla. Sin embargo, si tiene éxito al realizar esta operación puede o bien tender emboscadas atacando al enemigo por la espalda, algo que a Doldren le gusta mucho dado a su personalidad psicópata, o también sacarte de un apuro, materializarte detrás de las heridas enemigas y huir como arma que lleva el diablo. Doldren tiene una gran preferencia por las armas cortas pero muy bien diseñadas. Esto quiere decir que principalmente utiliza pistolas, también algún subfusil, pero que tienen un gran alcance. Realmente tienen la misma eficacia de un rifle francotirador teniendo el pequeño hándicap de no contar con una mira, por supuesto. Sin embargo, a mí especialmente me gusta Bloody Mary, que es el arma probablemente que mejor define el gusto por el arte a la hora de matar de Doldren. Y es que este arma te permite realizar un disparo de prueba y dependiendo del daño que causes con ese primer disparo, el resto del cargador va a aumentar o disminuir la capacidad de daño que provoca. Me gusta combinar Bloody Mary con la carta de Facción Vendetta, ya que esta carta lo que provoca es que cada disparo letal no consuma munición, con lo cual potencialmente tienes la capacidad de contar con un cargador infinito de disparos letales con esta arma. A mí me gusta mucho jugar con Doldren porque realmente ves que hay un paralelismo entre la narrativa y la historia de este personaje con sus habilidades y su forma de comportarse en el campo de batalla. Todas sus habilidades van enfocadas en un poco transmitir esa esencia de personaje sangriento, de personaje depravado, de ser un psicópata con también tener un lado un poco divertido y un poco travieso, lo cual le convierte en un gran antihéroe, como es el caso de casi todos los riders.